Hermano Mío Nuestro no pudo ser, tenemos que comprender Que nuestro amor es prohibido, por leyes y por moral Desgraciada es mi vida, no puedo vivir sin ti Tendré que seguir así, pensando en tu amor Sufriendo cuando me miras, llorando porque no estás Desgraciada es mi vida, no puedo vivir sin ti Te quiero y no puedo evitar, dejarte pensar en ti Quiero arrancarte de mi ser, no lo consigo mi amor Ay corazón como deseo, que algún día seas para mi Ay corazón como deseo, que algún día seas para mi Manuelito Isa, mensajero del amor Te quiero y no puedo evitar, dejarte pensar en ti Quiero arrancarte de mi ser, no lo consigo mi amor Ay corazón como deseo, que algún día seas para mi Ay corazón como deseo, que algún día seas para mi Ay corazón como deseo, que algún día sea para mi Gracias.